Hola a todos, bienvenidos a este primer portal del año 2019, retomamos como siempre por la pantalla de Canal 7 todos los sábados desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Este año tenemos nuevos segmentos, tenemos informes de actualidad universitaria y también entrevistas de tesis que son los trabajos finales de grado de estudiantes y egresados de aquí de la universidad. Vamos a comenzar el programa de hoy con una experiencia conjunta entre la UNCE y la Blanca que es una comunidad indígena del pueblo nación tonocoté. Investigadores de la universidad han trabajado en conjunto con miembros de esta comunidad para llevar tecnología solar para la elaboración y conservación de alimentos. Vamos a escuchar a Virginia Lugones que es miembro del Consejo de Autoridades de este pueblo nación tonocoté aquí en Santiago del Estero. Ella va a hacer un comentario acerca de la primera etapa de este proyecto financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias que consistía en la generación de un pozo de agua. Y una segunda etapa que vamos a conocer mediante las imágenes de este primer bloque que consistía justamente en llevar una cocina solar a la comunidad y un ingeniero de la Facultad de Agronomía les enseñaba y tenía un intercambio con los miembros de la comunidad para que puedan usar esta tecnología para cocinar y elaborar alimentos. Te vamos a dejar con este primer bloque de este primer portal del año 2019. Tal vez el pozo que hoy tiene mi comunidad que puede ampliar el tener agua para más cantidad de familias, un agua de mejor calidad, no haya sido en principio el propósito principal de este proyecto. Pero el agua, como la salud en todas nuestras comunidades, es necesaria para la vida. Y el sumac causai, que es el buen vivir, hace hincapié en todo lo que tenemos de equilibrio en nuestro interior y en nuestro exterior. Y el agua era algo fundamental. Hoy tenemos el pozo terminado y venimos a concluir este proyecto acercando a esta comunidad un gran sueño que ha sido traerles la cocina solar. Éramos como que no creíamos lo que se podía hacer con este aparato, pero hoy hemos comprobado las cosas que se han hecho. Se han horneado empanadas, se ha cocinado un guiso de arroz de pollo y ahora se está horneando un pan casero. De a poco ya vamos creyendo que sí, es algo útil en la comunidad donde uno quizás no va a andar medio a la fogata en el tiempo más de calor, porque aquí se sufre el calor y se arruina la salud. El horno, el horno de leña voy a decir. Así que con esto vamos a seguir solucionando problemas. La idea es que ellos se capaciten y puedan reproducir y compartir con el resto de las personas de la zona lo que hoy estamos aprendiendo. La idea del proyecto surge justamente del intercambio con ellos y de la necesidad, la demanda que ellos mismos nos orientaron a presentar este proyecto y gestionarlo de esta manera. y vamos a continuar teniendo en cuenta esta relación que tiene la comunidad con la Pachamama. Lo que nosotros hemos traído ahora, comúnmente llamado cocina solar, es un concentrador parabólico, es un sistema óptico muy elemental que ha sido muy probado y muy utilizado, que da muy buenos resultados. Consiste en una superficie reflejante de los rayos solares, concentra todo en un solo lugar y de ahí se alcanza temperaturas entre 300 y 400 grados centígrados. Ese aparato es una de las tantas opciones que se tiene respecto al aprovechamiento de la energía solar, ya sea para cocinar o para otras energías, para transformarla. Esto es un intercambio, yo creo que todo el equipo cátedra hoy se ha sentido nutrido, primero por la calidez con lo que nos han recibido, por todo el cariño que nos brindan, pero además porque realmente nos despierta un interés importante en cuanto a las cosas que puede la universidad transferir al medio y a la sociedad y nos está encaminando, vislumbrando hacia nuevas posibilidades que se pueden hacer. El suma causa quiere decir el equilibrio en la salud, tanto de lo interno como de lo externo. Y ese equilibrio hace no solo a la ausencia de enfermedad, sino a las necesidades básicas cubiertas. Y entre esas necesidades básicas cubiertas, el agua, la tranquilidad del territorio donde actualmente vivimos, la salud propiamente dicha, el respeto por nuestros derechos y una educación donde se reconozca, se valore y se respete nuestra lengua quichua. Este año la UNCE cumple 46 años y desde UNCE TV hemos producido una serie de entrevistas mediante las cuales vamos a conocer cómo piensan y cómo sienten miembros de la comunidad universitaria. Vamos a hacer preguntas un poco inusuales y personales a miembros de la comunidad universitaria, docentes, no docentes, egresados, estudiantes y también autoridades van a estar en el estudio contando acerca de su manera de pensar y su manera de vivir. 46 años, 46 voces en este cuestionario de Proust aquí en UNCE TV. Le preguntaría, soy católica en primer lugar y le preguntaría por qué no se acepta la reencarnación, porque creo que el hombre evoluciona para trascender y se necesita más de una vida para evolucionar. Creo que el superpoder sería la resiliencia, como esa capacidad de aceptar desde la comprensión, de adaptarte a las circunstancias adversas. El mausoleo de Taj Mahal en la ciudad de Agra, India, por la historia que guarda y por la joya arquitectónica que es. Me hace reír mis reuniones con mis amigas, las cosas desopilantes que por ahí nos planteamos y esas reuniones espontáneas que uno recuerda. Un libro, me gusta mucho leer y uno de los libros que me ha movido por su historia ha sido Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini, porque traduce una historia de los afganos y las masacres y un sufrimiento que uno muchas veces está muy alejado de esa realidad. De mis nietos, de jugar, de pasear con ellos, de disfruto de la ternura, de la inocencia, me hace recordar mucho la época de mis hijos pequeños, pero más distendidos. Le daría una medalla a mi esposo, porque es una persona sumamente generosa, humilde y un excelente compañero de vida. Es dedicarle más tiempo a la actividad física para cuidar mi cuerpo. Eso siempre ha sido una asignatura perdiente y sigue siéndolo. Si tuviera que elegir un nombre distinto al que tengo, con el cual me identifico y me gusta, en primer lugar trataría de elegir un nombre que es ancestral, indígena, porque creo que resuena en el universo y elegiría el nombre Asiri en Quichua porque es sonrisa y creo que una sonrisa siempre cambia el día, transforma, acerca. Lo que más me gusta es la libertad y la apertura que se tiene para hacer lo que uno desee. Cuando uno tiene ganas, energía, motivación, tienes el motor propio, nada te impide hacer lo que te propongas hacer y por lo tanto crees. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con mucho más Portal UNCE. Cuando retomemos va a estar Gaby conversando con una ingeniera civil egresada de la Facultad de Ciencias Exactas, comentando acerca de su trabajo final de grado.